El pánico y la zozobra una vez más se apodera de la población civil. A tempranas horas del día, la ciudadanía alerta a las autoridades sobre una presunta caja cargada con explosivos que fue dejada en el sector de La Ondina a un orillo de la carretera en la vía hacia el municipio de Río de Oro. De manera oportuna, las autoridades llegaron al lugar para atender el requerimiento hecho por la comunidad, en donde el personal antiexplosivos del Ejército Nacional realizaron los protocolos respectivos con equipos de alta tecnología para la verificación de la presunta caja bomba. Minutos después, se pudo esclarecer que la caja no contenía ningún explosivo. Durante varios minutos estuvo paralizado el paso vehicular hacia el departamento del César.